Eh, Bato, ¿me sentí como aquí no observa? Eh, Bato, yo sentí como que si alguien aquí estuviera en mi casa... Bueno, ahí te ves, me voy a trabajar. ¡Cut! Eh, wey, ¿viste la ventana? ¿Viste, wey? ¿Alguien se movió? ¿De verdad, wey? ¿De verdad? No, no, mira, wey, usted lo observando, wey. ¡No, wey, mira, mira, ahí está, wey, jugándome, fijamente, wey. Mira, wey, no jodas. No, wey. Ya, ya, hablo en serio. No, 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 no. ¿Será qué? Ya, pretendemos, ¡vete a la casa, wey! ¡Ahí, wey! ¡Dónde mi barco fue todo! ¡Qué se me dio, wey! ¡No! 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 Les enganca en el dos. ¡No! ¿Ya haces? ¿Ya haces? ¿Ya haces? ¡Ya haces? ¡Ya! ¡Lo 12! ¡Forsádelo, Guメ! ¡Los 20! ¡Cuatro años después! ¡Hockeybildung! ¡Hora de marcharse! ¡Ay, yes! ¿Estamos así, señorita? No, 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 no. ¿Listo? ¿Ljustamos aquí? ¡En casa! Oye, se va la señal de la tele. ¿No venía una de todos? No, ya se, se... Ayer, ahora tú vas a hacer esto, ahora tú vas a hacer... ¿Qué va a hacer nada? Qué raro, se va la señal de la tele. Voy a baño. Está bien. Bueno, sí. Sí, fue algo así. Bueno, sí, también. Es algo así. Pero... Eh, pues, ahí, atrás. Sí, algo. Uy, perdió la señal, dale. Espera, espera, es que se va a dar señal de la tele, ni siquiera le responde el control. ¿No se vuelve a enviar? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves? Espera, va. ¿Qué ves? No, hay un asesino en mi casa. Ya van a ser esos entallos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡No! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres el bici? ¡No! ¿Pero por qué? ¡Porque a los traicionas! ¡Era el dronso! ¡No me he borrado! ¡Enebite! ¡No! ¡No me lo he hecho! El año 5 cometieron para el último de la tarde. Noooooooooooooooooooooooo